Buenos días profesor a continuación desarrollaremos el tema emisiones espacio-temporales de amoníaco y gases de efecto invernadero del ganado y su relación con la atmósfera. El sector ganadero es una de las principales fuentes antropogénicas de emisión de amoníaco, NH, y gases de efecto invernadero, GEI, entre los que se encuentran el óxido nitroso, NO, y el metano, CH, entre los tres gases, el NH, como importante precursor gaseoso de los aerosoles inorgánicos, juega un papel importante en la formación de partículas atmosféricas. Por ejemplo, el NH puede reaccionar con el dióxido de azufre, SHO, los óxidos de nitrógeno, NO, etc. Para producir partículas secundarias y aerosoles como el sulfato de amonio, NH, SHO, el sulfito de amonio, hermanos, y el nitrato de amonio, NH, NO. Por el contrario, NO y CH un tiempo relativamente largo y tienen poco papel en la formación de partículas atmosféricas superficiales. Aunque el NO puede producir NO, un importante contaminante de partículas del aire, esta reacción ocurre principalmente en la estratosfera, 10. Por lo tanto, es importante comprender las emisiones espaciotemporales de NH, NO y CH derivados del ganado, así como las relaciones entre el NH y la contaminación atmosférica por material participado en el contexto de la contaminación atmosférica y el cambio climático global. A escala mundial, la ganadería y sus cambios inducidos en el uso del suelo contribuyeron con el 64%, 65% y 37% de las emisiones antropogénicas de NH, NO y CH, respectivamente. Los puntos críticos se encontraban en Asia, especialmente en India y China en las últimas décadas. Las emisiones de NH y GEI de la ganadería de China mostraron una tendencia al alza, con una tasa de crecimiento anual promedio del 2,2%. Aunque existen algunos estudios sobre las emisiones de NH y GEI derivadas del ganado en varias regiones de China, los patrones espaciotemporales de las áreas muy desarrolladas y con contaminación del aire no se han estudiado lo suficiente. Además, el impacto de las emisiones de NH derivadas del ganado en la contaminación de partículas atmosféricas regionales es un tema de investigación candente. Las investigaciones actuales se centran principalmente en los tres aspectos de la pequeña región, agricultura de instalaciones y mecanismo de formación de partículas atmosféricas. Sin embargo, a escala regional, las emisiones espaciotemporales de NH, NO y CH de la ganadería, así como las relaciones entre el NH y la contaminación atmosférica por partículas no han sido suficientemente investigadas. La región de Beijing-Tianjing-Gbei es una zona muy desarrollada y con contaminación atmosférica, especialmente partículas. La agricultura, sin embargo, cómo afecta las emisiones espaciotemporales de NH, la contaminación por partículas atmosféricas no está clara. El objetivo de este estudio fue, y, investigar las emisiones espaciotemporales de NH y GEI de la ganadería, así como sus fuentes dominantes, y explorar la correlación entre las emisiones de NH derivadas de la ganadería y la contaminación por partículas atmosféricas superficiales en Beijing. Región de Tianjin-Gbei. NO y CH y la superficie. 1. Emisiones espaciotemporales de amoníaco y gases de efecto invernadero. Metano-CH4. Un gas de efecto invernadero con poco papel en la formación de partículas atmosféricas superficiales. Óxido nitroso, no. Un gas de efecto invernadero con tiempo relativamente largo. Amoníaco, NH3. Un importante precursor gaseoso que provoca la contaminación atmosférica por partículas, PM. 2. Fuentes dominantes de emisión. Ganado porcino y vacuno. Principalmente fuentes de NH3, no y CH4 en la ganadería. Llanura sureste. Punto crítico de emisión. 3. Relación entre emisiones de NH3 derivadas en la ganadería y contaminación atmosférica por partículas. Afectaron significativamente el PM atmosférico, explicaron aproximadamente una cuarta parte de las variaciones de PM 2,5, tamaño 2,5 milímetros, y PM 10, tamaño 10 milímetros. 4. Contexto. Población. La región BTH tenía una población permanente de 113 millones, con una densidad de población de 517 personas KM2. Clima. La montaña y llanura se caracterizan por un clima continental templado y cálido, respectivamente. La región BTH hace una transición gradual desde el noroeste de la montaña Yangshan Taihang hasta la llanura sureste. Economía baja en carbono. La región de Beijing, Tianjin-Gebei enfrenta la doble presión del rápido desarrollo económico y social y la reducción de NH3 y GEI. 5. Ganadería. Factores de emisión. Los factores de emisión de NH3 de la ganadería se basaron en la literatura publicada. Los factores de emisión de NO y CH3 se basan en los factores de emisión para la fermentación entérica y el manejo del estiércol de diferentes animales bajo diferentes métodos de alimentación que figuran en las directrices para la preparación de inventarios provinciales de gases de efecto invernadero, NO. 2-0-1-1-1-0-4-1, emitidas por China. Tipos. La ganadería de la región BTH incluye principalmente cinco tipos. Ganado lechero, ganado de carne, cerdos, pollos de engorde y gallinas ponedoras.